Sí, bueno, nosotros vamos a traer patrullas en operativo sobre las escuelas, al pendiente de la área de escenso y descenso, también vamos a tener gente en el Boulevard Colosio para la subida del Paseo Colón, en la salida de la Benito Juárez y también, aparte de que tenemos gente en los puentes internacionales, solicitamos a la gente que requiera el apoyo vial en una escuela que marquen al 072 del programa SIGA, nosotros agendamos y nosotros vamos a estar yendo a las escuelas, tanto primarias, secundarias, o si hay un vehículo que esté obstruyendo en el área de escenso y descenso, nosotros vamos a estar apoyando. Nosotros lo único que solicitamos es que se comuniquen al programa SIGA para que nosotros podamos acudir y estar al pendiente de todas las escuelas. El flujo vehicular cambia desde estas dos semanas que tuvimos de vacaciones, ahora que ya se reinician las clases, claro que sí cambia mucho el flujo vehicular, pero bueno, nosotros ya estamos preparados con personal, el que entraba a las 7, está citado a las 6 para tener suficiente personal para poder cubrir todas las zonas escolares. Aparte de que casi todos secundarios y prepas que entran a las 7 aproximadamente, primarias a las 8, kinder a las 9, también a mediodía vamos a tener gente para evitar estos congestionamientos viales y así evitar accidentes.